Aprende a ver el video, oate que meta mi gano, oate que meta mi gano, oate que meta mi gano. Terrible lo que sucedió, y continuamos trayéndote más información sobre lo que fue el intento de la segunda chocolatada de Sideral. Y al parecer, unos seguidores de streamer conocido como Sideral, al ver que no realizó la tan esperada segunda chocolatada, decidieron llevarse el timbre de su casa, sí como lo estás escuchando. Solo jala, solo jala. De recuerdo, de recuerdo, de recuerdo. El lombo tiene el lombo. Simplemente impactante lo que dejó esta supuesta segunda chocolatada. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre lo que está sucediendo, o sobre lo que sucedió con el intento de la segunda chocolatada de Sideral. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Gracias. 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 Gracias.